En esta ocasión, amigos, os presento el Servotester. Este pequeño aparato nos sirve para poder comprobar servomotores o un montón de cosas más que vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver cómo funciona. Se le puede adaptar también este otro aparatito, con lo cual podremos probar motores Bruce Lee. Eso lo veremos en el próximo vídeo. Este aparato funciona en entrada de 4,8 hasta 6 voltios. Le vamos a alimentar con 5 voltios, que es lo que te funcionan los servos, positivo en el centro y negativo abajo. Ante todo, no confundirlo, porque estropearíamos todo. Vamos a coger el primer servo. Vemos que aquí tenemos las salidas y podemos probar hasta 3 servomotores al mismo tiempo. En este otro lado, lo mismo, negativo que es el marrón, rojo que es el positivo y el amarillo que es datos. Conectamos la primera entrada, separamos un poco que no nos toque y le damos corriente. Como vemos, se nos ha encendido ahora el modo manual. Tiene tres modos. Manual, modo neutro o modo automático. El modo manual, como podemos ver en este servo, nosotros podemos manejar girando a la posición que nosotros queremos. Si pasamos a modo neutro, lo que va a hacer es buscar el centro del servo. Allí está. Y si lo ponemos en automático, lo que nos va a hacer es un barrido de derecha a izquierda. Allí lo tenemos. Ahora vamos a probar con dos servos. Apagamos la fuente y conectamos el otro servo. Lo mismo, hay que tener mucho cuidado con la polaridad. Podríamos probar hasta 3, pero en este momento no tengo más que dos servos. Encendemos. Y ahora veremos que manejaremos en modo manual los dos servos al mismo tiempo. Si le damos a buscar el centro, nos busca el centro de los dos. Y si le damos en automático, allí lo tenemos en automático. Bueno amigos, espero que os haya gustado y en el próximo veremos cómo se prueba en motores Bruxler. Allí, manual, centro y barrido. Bueno chicos, hasta la próxima.